Y aquí está el piloto que nos llevó a esta posición, Luis Cordillón, que tiene que defender, presenta tus palabras por el público. Buenos días, ¿cómo está usted? Estoy seguro que le vamos a hacer una buena presentación hoy. Y bueno, de pronto se me recarga. Así es, yo le digo toda la competencia. Ahora, el primero traje de Timón Luis, en fin que presenten, van a conducir este primer hit. Atención, ahora con mucho gusto les presento a Luis Cordillón, primera reposición del GDS. Nosotros vemos Luis Cordillón que ayer tuvo una doble buena presentación porque campeón tenemos en la primera posición. Otra categoría que luego la vamos a presentar por ahora. Señoras y señores, sé que se han dado una visión para la meña. ¡Luis con un millón! ¿Qué tal, Comercial? Muchas gracias por haber venido y apoyar a los votos de Pérez en el Instituto. Esto es un trabajo de equipo que se hizo desde el viernes con el equipo que se hizo trabajando en el cable. Gracias al equipo, todos los cumpleaños, los mandos de la red, que hay que hablar de la policía. Argentina, 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 Argentina. Y por todo el equipo, que me salve, que hay que hablar de la policía. Se me ganó, se me agarró por fuera, ¿no? Pero a la verdad que les descarga a Adolfo, a Adolfo, a Adolfo, a Adolfo, a los grupos del todo lo que se le ha hecho. Excelente, gracias Luis. Y mucha suerte en la presentación del día de hoy. Continuamos. Otro de los GDS. ¿Dónde está Sully? Quiero presentarle al Sully Betis The Forever Faster Lo tenemos con el R8, con el Audi R8 En el MDS Ultra Un saludo para el público Sully, buena posición de partida Si eres auto para competir Un saludo al público Bueno, va a haber una carrera de mucha adrenalina Hay tres caras en el mismo segundo Esto es una prueba de acción Así que los que van a haber acción Así que vayan buscando su aspirina ¡Vayan buscando la aspirina de este Sully! Un saludo por parte de Circa Claro que sí, esta categoría va a estar buenísima Los tres carros están en un minuto 22 Increíble lo que se oye Sully, que se ha preparado ¡Mucha suerte, Sully! El público saqueando repotos Como al Audi Señoras y señores Rápidamente de mi hijo Al que siempre es perfecto Como Para más que lo tenemos Haciendo al público Para fotografía totalmente Ocupados con el público Este es el momento Para ustedes Acercarse a los autos Pero con la electrónica Ven y no toca Hay que estar señores Señoras y señores ¡Muchas y caminan! ¡Cuando a la foto! ¡Señores y señores! ¡No se encenderá! ¡Vengan a los autos ¡Vengan a los autos! ¡Vengan a los autos! ¿Qué tal? ¡Vengan a la organización total de Cuevas! ¡Cómo Logro su equipo Hacerlo! Bueno Con mucho tiempo El primer año El primer año Este primer tren Incluido desde el martes Lando al auto Los morteros están muy mal estados Tenemos dos días Lando al mantenimiento Y se revisan al auto Todos los dos días Y se pueden conseguirlo Y se van a practicar Para lograr hacer un buen trabajo Y se van a ganar Mucho mejor Se pueden manejar Y se van a tener un momento Hasta la ventura ¡Excelente! Para que sean Mucha suerte ¡Muchas suerte! ¡Mucha suerte! Para que lo cobre ¡Muchas suerte! Señoras y señores Me acerco Aquí tenemos Uno de los GT2 El de Joaquín Ló Y el de Ricardo Joaquín Ló Aquí está con nosotros Joaquín Ló ¡Muchas suerte! 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 Gracias a público por apoyarnos Bueno, aquí estamos El primer avión Y bueno Vamos a este grano Así es La participación fue muy educada Cuál fue su tiempo, ¿no? Para que todo lo llegue Con pequeños detalles Bueno, ahí estamos Ahí estamos ¡Muchas suerte! ¡Yoshi! 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 ¡Para público! ¡Continuamos con la categoría G7-2! ¡Señoras y señores, aquí está Kiki Trager! ¡Aquí lo tenemos! ¡Sabemos Kiki! ¡Y el público quiere escucharte! ¡Braso del malo del reloj río! ¡Felicito a Camilo Auto! ¡Y siempre en su desempeño de carrera! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a todos! Y bueno, hicimos una disificación bien reñida ayer. Quiero felicitar a Joaquín Loque. De verdad se tomó el tiempo para el carrero como tenía que ser. Y se ganó su pole position en la G7-2. Bueno, estamos punto uno atrás de la disminución. Pero bueno, estábamos... Fenton uno de los colegios... ... en el barrio y el cabello. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a la investigación! ¡Fenton uno de los colegios! ¡Bienvenidos a la carrera! Señoras y señores, las palabras de un piloto con mucha, mucha experiencia. ¡Un piloto nole! Seguimos, seguimos acercándonos, continuamos con agente 2. Señoras y señores, vestido de blanco y celeste. ¡Porque sí! ¡Aquí lo tenemos! ¡Un piloto! ¡Un piloto! Bueno, éxito para todos y bueno, vamos a ver si esta vez tenemos un buen enganche con Marquín y Kiki. Estás al espectáculo. A ver si. ¡Eso! Le doyé antes. ¡Mecha! ¡Ven, ven acá! Mecha, 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 mecha. Bueno, no, gracias por comentar el tema. Gracias por comentar el tema. ¡Excelente! ¿Algú? ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia! ¡Excelente! ¡Eso es lo que hacen los buenos pilotos! ¡Ahí estamos! Un saludo al público, por supuesto. Un saludo, un saludo a todos los públicos. Gracias por apoyar a nuestro movimiento. Bienvenido, diviértete. Un saludo bonito. ¡Uuuu! 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 ¡Excelente! ¡Viene para el centroamericano para romper su propio recuerdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Yay!